Esta temporada de vacaciones para los niños, Charros de Jalisco cambia las reglas del juego y serán los padres quienes acudan a los cursos de verano. La organización beisbolera pretende que se dé un mayor convivio entre los niños que acuden a la academia y sus padres, comentó el auxiliar deportivo de la novena jalisciense Alejandro Arrezola. Es muy curioso, se fue dando de forma muy natural. En esta ocasión los padres de familia son los que van a venir a cursos de verano, en especial los papás de los niños y se pretende que dándole un enfoque diferente como siempre se ha pretendido aquí en la organización. La actividad para los padres iniciará este jueves 16 y será tres veces a la semana los que acudan a entrenar, lunes, miércoles y viernes por la tarde y concluirá en agosto con un juego entre padres e hijos, informó Arrezola.